Cuando un hombre te enamora Nunca le niegues tu calor Pues solo a ti él te amará Y si te dice que te adora Nunca dudes de su amor Siempre a tu lado él estará Cuando un hombre te enamora Y tú creas que lo amarás Dile que fiel siempre serás Y si no quieres que te deje Quiere lo más Y amor a ti él te dará Cuando el hombre se enamora Vive siempre de ilusión Y en las noches siempre llora Aquel amor Piensa, sueña que se fue Cuando un hombre te enamora Nunca le niegues tu calor Pues solo a ti él te amará Y si te dice que te adora Nunca dudes de su amor Siempre a tu lado él estará Cuando un hombre te enamora Y tú creas que lo amarás Dile que fiel siempre serás Nunca Ты love estará Es tremula